Winnipeg es la historia de una huida forzada, un relato explicado desde el hoy, desde el ahora, que mira hacia nuestro pasado más cercano, un pasado oscuro que por desgracia tiende a repetirse en la actualidad. ¡Basta! ¡Han cruzado el Llobregat! ¡Entrarán a Barcelona! ¡Tenemos que irnos! ¡Nosotros no podemos! ¡Nosotros no nos hemos involucrado! Mi abuela me llenó la vida de historias, historias que se me han quedado dentro. Huir de Barcelona, Corbou, cruzar los Pirineos, Colliura, el campo de Argelet-sur-Mer. Acabo de llegar al campo de refugiados. Estoy embarazada. En la playa no hay nada. Excavamos en la arena para encontrar un poco de calor. París. Neruda y Delia. Trompeloup. El Winnipeg. Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema que hoy recuerdo no podrá borrarlo nadie. Agarrada en la barandilla de cubierta, miro la ciudad desde el mar. Es de noche. Y es tan bonita. Las casas iluminadas de la montaña parecen luces de un enorme árbol de Navidad. Y tú vendrás marchando junto a mí, que así verás. A la memoria de 100.000 republicanos españoles internados en el campo de Argelet, durante la retirada de febrero de 1939. Seis malos. Hemos luchado para defender la democracia y la república contra el fascismo en España, de 1936 a 1939. Hombre libre, recuerda. Hombre libre, recuerda. Hombre libre, recuerda. ¡Alemania y la Unión Soviética han firmado un pacto de no agresión! ¡Eso le da a Hitler tranquilidad para invadir Europa! ¡Con esto la guerra está casi servida! ¡Tierra! ¡Tierra! Y al fons de tot, inmens como un gegant al mig del port, el Winnipeg. ¡Alemania y la Unión Soviética han firmado un pacto de no agresión!